Onda Feroz Onda Feroz Onda Feroz Onda Feroz O sea que es una gestión en exclusiva de este palacio tan especial, tan importante. Imagino que tendrán ustedes acuerdos con diferentes espacios en distintas ubicaciones del palacio porque el palacio es muy grande. Efectivamente, nosotros lo que tenemos es el acuerdo para la gestión exclusiva de los eventos. Entonces podemos contar con todos los espacios del castillo palacio que nos dan muchísimas oportunidades. Insisto, ya sea para bodas o para empresas que quieran llevar ahí sus eventos. Contamos con muchísimas habitaciones, a las reuniones, en una equipación increíble y todo en un palacio espectacular. ¿Y cómo se llega a contratar o a quedarse con la explotación de un castillo de esta envergadura, el castillo palacio de Magalia? Pues estaría bien decir que es suerte, pero yo creo que es más bien el fruto del trabajo de diez años bien hecho. Nosotros desde el principio nos especializamos en la gestión de espacios singulares. Nacimos en el palacio de Aldobea, que también es un monumento del siglo XVIII que está en Torrejón de Ardoz, donde lo hemos conseguido posicionar como uno de los mejores sitios para bodas y eventos de Madrid. Posteriormente tuvimos la suerte de gestionar el castillo de Iñuelas, que también es otro castillo del siglo XVIII. Los dos son bienes de interés cultural con la categoría monumento. Y supongo que todo ese recorrido es el que ha permitido que las personas que tenían que tomar la decisión respecto al castillo de palacio de Magalia se fijarán en nosotros como la empresa idónea para esta misión. Voy a presentarle, Emilio, a Juan Martínez, que es el responsable de gucciberia.com, que es el portal de viajes, socios y gastronomía más antiguo de España. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenido. Hola, Jorge. Bien hallado. Buenos días. Buenos días, Emilio. Buenos días, Juan. ¿Qué tal? Muy bien. Yo quisiera que nos contara un poquito, Emilio. Estamos hablando que se pueden celebrar bodas. Entonces, ahí me han contado que tienen ustedes una capilla consagrada, ¿no? Efectivamente, y eso lo convierte en uno de los lugares únicos en toda la geografía española. El castillo cuenta con una capilla espectacular, consagrada, en la que los noves pueden celebrar su bodas con todos los requisitos legales y canónicos. Ya. Y además, ¿sobre cuántas personas pueden entrar a celebrar un evento ahí en el castillo? En el castillo, la verdad es que como acabamos de entrar, todavía no lo tenemos en todo probado, pero calculamos que 500 con total tranquilidad. Porque además, creo que cuentan ustedes con seis salones, patio, jardines, además de una piscina cubierta, terraza. Sí, el castillo cuenta con todo lo que uno necesita para celebrar bodas con total garantía. Contamos con jardines espectaculares para celebrar la ceremonia civil, si se quiere, para celebrar el cóctel de bienvenida. Luego pasamos a un enorme patio. Ese patio cuenta con dos alturas, lo cual nos permite utilizar tanto lo que está dentro de los balcones, como lo que está en el centro del patio, para el banquete y, si acaso, para la fiesta. Pero luego contamos, efectivamente, con seis salas de reuniones, es cierto que muchas de ellas están orientadas a eventos de empresa y, entonces, para las bolas, no los vamos a utilizar. Pero luego cuenta con muchos otros de ocio que los novios y sus invitados pueden disfrutar durante todo el fin de semana. Tenemos una sala con billares, una sala con ping-pong. También tenemos lo que se llama el bar, que es un bar metido en una de las torres, totalmente cubierto de piedra, abovedado, como si fuera el típico bar del Madrid Antiguo, de la zona de la Plaza Mayor. Tenemos una terraza espectacular con vistas al campo que rodea el palacio para celebrar un cóctel el día antes, si se quiere, el día después. En fin, de toda la experiencia que tenemos nosotros, desde luego es el espacio que más posibilidades nos da con mucha diferencia. ¿Nos puede contar un poquito dónde está ubicado, en qué parte de Navas del Marqués y un poquito de la historia, si se ha diado de la historia? Me imagino que sí, más que nosotros, en el castillo, ¿no? Bueno, tampoco, tampoco, nada más, pero sí, sí, sí que es historia. Navas del Marqués es un pueblo que está a 1.300 metros de altitud en la sierra entre el Escorial y Ávila. En concreto, desde Madrid, el mejor camino para ir es por el Escorial, a través del puerto de la Cruz Verde, que si no lo conocéis, es un puerto realmente espectacular. Tiene también un monumento de homenaje a Ángel Nieto, porque es un paraje muy utilizado por motociclistas, y precisamente, yo creo, por lo bonito que es. Ahí encontramos, nos encontramos con el pueblo de las Navas del Marqués. El castillo está, como todos los castillos, pues un poco a las afueras y en un alto del pueblo, lo cual le permite dominar todo el pueblo y el monte de alrededor. Es un castillo que se cree que fue construido por don Pedro de Ávila en torno al 1533, aunque se sabe que hay estructuras defensivas que son muy anteriores, como lo demuestra la Torre del Homenaje, que se cree que es del siglo XIII, levantada para defender la retaguardia en el llamado proceso de reconquista. Como he dicho antes, a partir de 1533, don Pedro de Ávila y Zúñiga, quinto señor de Villafranca y tercer conde del Risco, que sería el primer marqués de las Navas, es el que comienza a construir el castillo-palacio, que obviamente es construido durante una serie de años hasta que es culminado en torno al 1540. Sabemos que en el 1931 fue cuando fue declarado Monumento de Histórico Artístico, en el 46 fue cedido al Estado para que se hiciera uso de él con fines culturales, fue rehabilitado después de la guerra en 1950, a partir de cuya rehabilitación empezó a formar parte de una escuela y la última reforma también en 1980, en la que ha venido siendo usada por el Ministerio de Educación y Cultura para todos sus eventos corporativos, culturales, etc. Dieciséis marqueses que hicieron pactos y alianzas con otros nobles y fueron enriqueciendo hasta la medida del siglo XIX los Bávila, los duques de Medina Feli, que construyeron el charlero de Creo, que hicieron su residencia en la localidad, ¿no? Efectivamente, efectivamente, sí, sí. Yo estoy viendo Aldovea, Aldovea, Catering y eventos y en torno a gastronomía y imagino que ustedes ofrecen, bueno, como se suele decir, de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo superior, ¿no? La calidad, la presentación. Lo que pasa que con, por ejemplo, un evento de 500 personas, ¿cómo se organizan ustedes? Bueno, 500 personas en este castillo, porque en el Palacio Aldovea son mil personas. Sí, efectivamente, pero esa es nuestra especialidad. La clave de lo que hemos intentado nosotros conseguir desde hace años es trasladar a un evento de estas características, es decir, un número elevado de personas, una gastronomía que sea equiparable a un restaurante de otra cocina. Para eso lo que necesitamos es tener todos los procesos absolutamente medidos, desde luego contar con la mejor materia prima, con el mejor equipo humano y, básicamente, generar todos esos procesos que permiten diseñar un evento, dar de comer a tanta gente a la vez con un máximo de calidad. Sí, sobre todo porque hoy día tienen ustedes menos veganos, menos paripertensos, paracelíacos, es decir, platos y menos selectos para todos los paladares. Efectivamente, efectivamente, nosotros hemos tenido que adaptarnos a los tiempos. Yo recuerdo cuando empezamos era extraño ir a hablar de un celíaco y era extraño ir a hablar de una intolerancia. Ahora mismo tenemos alérgicos, tenemos celíacos, tenemos afecciones que antes no se conocían y nosotros estamos obligados para dar el mejor servicio, adaptarnos a todas estas necesidades y, por lo tanto, tener cubiertos, todas esas necesidades, diseñar y adaptar platos que ya tenemos a restricciones alimentarias o, simplemente, crear unos nuevos para aquellas personas que lo necesitan. Por ejemplo, nosotros, o una empresa, quiere contratar a Dovea Catering y Eventos, que es una de las mejores empresas de catering en España, ya se lo decimos nosotros, pues para celebrar una boda o quizá un evento empresarial. Ustedes lo que ofrecen es el cóctel, la comida o cena y también la barra libre con recena. La recena entiendo que es un aperitivo, ¿no?, cuando tenemos la barra libre. Sí, nosotros nos ocultamos de todo. Nosotros, precisamente, lo que le decimos a los clientes es venir con nosotros que no vais a tener que ocupar de nada. Diseñamos la boda de una manera integral y, además, hacemos praxis a medida para todos estos clientes. Dentro de todo ese elenco de servicios, la recena, que a la vez va cobrando más importancia porque los novios se la dan. No es un aperitivo, es simplemente lo que suelo me indica. Una segunda cena, vamos a pensar, por ejemplo, en bodas de día, en las que uno se levanta de comer a las 5 de la tarde y termina la barra libre a las 2 de la mañana, pues la gente necesita cenar y, además, necesita que esa cena sea cada vez más divertida. Nosotros, cuando empezábamos, dábamos queso, dábamos sándwiches, dábamos chocolate con churros. Ahora, ya, el nivel de sofisticación es mucho mayor. Hay que dar hamburguesas, hay que dar pizzas, pero pizzas bien preparadas. Damos huevos fritos con migas, que es uno de los grandes éxitos de nuestras recenas. Y, en fin, se trata que la gente realmente se vaya satisfecha a casa. Claro, cuando usted dice que se encargan de todo, es que se encargan de todo. ¿La decoración también, claro? ¿También lo hacen ustedes? Todo, absolutamente todo. Las flores, todo, vamos. Todo, vamos a ver, tenemos un equipo muy grande y con una experiencia muy dilatada. Y, entonces, todo aquello que podemos dar nosotros en casa lo damos nosotros. Y con eso me refiero, sobre todo, a la organización, a la parte de la comida, de la bebida, de la decoración, etc. Luego, para temas más específicos como las flores o la iluminación efímera o la música, lo que hemos hecho es hacernos rodear de las mejores empresas del sector, de las que nos sentimos muy orgullosos y que sentimos como si fueran familia nuestra. Y nuestra labor ahí es coordinarnos con ellos, ponerles en contacto con los clientes y que entre todos hagamos un equipo extraordinario que dé el servicio que los clientes quieren. Bueno, ahora viene otra pregunta también que es muy interesante, porque según lo que estamos viendo hoy día, pues, ¿de dónde saca usted la gente el servicio? Ese equipo humano, que imagino que estará gestionado también por su compañera Rita Figueroa, pero que sí, lo estamos viendo en todos los medios de comunicación, ¿no? Falta plantilla, sobre todo para hostelería. ¿De dónde saca usted ese equipo humano, por ejemplo, para un evento de 500 personas, Emilio? Sí, es una buena pregunta. Estamos todos, vamos, el sector en general está sufriendo efectivamente una ausencia de mano de obra bastante importante, que supongo que también se debe a la explosión que estamos teniendo motivada por la pandemia. En realidad lo único que estamos haciendo es arrastrar lo que se ha generado durante años anteriores en los que apenas se han podido celebrar bolas. ¿Cómo lo hacemos? Pues yo creo que la clave está en fidelizar al empleado. Yo creo que la clave está en que ellos quieran venir a trabajar aquí y que se sientan a gusto, que se sientan como en casa y que, por lo tanto, aquellos que están dispuestos a trabajar, que siguen siendo muchos, lo que quieran es venir a trabajar con nosotros. A ustedes se les pueden localizar perfectamente en Fuente del Rey, en la calle Fuente del Rey, en el 38, que está en Madrid, y luego también en el Palacio, en el Palacio de Aldobea, que está en Torrejón de Ardoz, aparte de una página web, que es www.aldobeacatering.com. Es muy sencilla a la hora de recordar, www.aldobeacatering.com. Juan Martínez, ¿tenemos alguna pregunta más para nuestro invitado estrella en este día? Yo quisiera hacer una última pregunta, Emilio. Hablar un poquito del chef Eduardo Casquero. ¿Nos puede contar? Eduardo, pues Eduardo ha sido un caso de éxito tremendo. Eduardo lo incorporamos en el año 2019, en ese momento que hicimos dar un giro radical al concepto gastronómico que estábamos ofreciendo. Veníamos de un concepto más tradicional, más antiguo, por decirlo de alguna manera, y nuestra idea era profesionalizar y, lo que he dicho antes, trasladar a nuestros clientes la experiencia de un buen restaurante y salirnos del cliché tradicional de las bodas. Eduardo ha transformado radicalmente Aldobeacatering, ha transformado radicalmente nuestra propuesta gastronómica, ha incorporado ingredientes que antes ni conocíamos, procesos que antes no aspirábamos ni siquiera a controlar. También ha dotado, bueno, ha tenido la continuidad con el equipo que teníamos, pero también ha dotado la empresa de nuevos medios, nuevos recursos humanos y, en fin, ha configurado un equipo que nos ha dado un salto de calidad tremendo. Es una persona con muchísima experiencia, experiencia a nivel estrella Michelin, un apasionado de lo que hace y eso se demuestra todos los días, claro. La verdad es que hay que recordar también que el castillo es, bueno, se puede usted imaginar, querido oyente, cómo es un castillo, ¿no? El castillo es de 1533, Castillo Palacio de Magalia, gestionado por Aldobeacatering y eventos. Gestionado, pues para que usted celebre, he dicho, una boda, yo no sé si vamos tarde ya para las bodas, pero una boda ahí, fíjese, el crucifijo que tiene, en fin, tiene usted que verlo directamente, Castillo Palacio de Magalia de 1533, gestionado para catering y eventos de todo tipo, para bodas, para empresas también, en Aldobeacatering y eventos. La página web es bien sencilla, apúntela usted otra vez, es www.aldobeacatering.com. Querido amigo Emilio Rotondo, director general de Aldobea, Aldobeacatering, muchísimas gracias por atender la llamada de la sintonía de Onda Cero de este más de uno, en el 100.0, le enviamos un abrazo y le deseamos mucha, mucha, pero que mucha suerte en el camino. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias Juan Martínez, gucciberia.com, gracias y hasta mañana. Hasta mañana Jorge. Hasta mañana, gucciberia.com, el portal de viajes, soci y gastronomía, pues el más antiguo de España, nos ha abierto las puertas de Aldobeacatering y eventos y hemos hablado con su director general, que es nuestro amigo Emilio Rotondo, www.aldobeacatering.com. Gucciberia.com es el grupo de comunicación especializado en ocio, turismo y gastronomía más antiguo de España. Visítanos en www.gucciberia.com.